Comenzamos la rueda de prensa con, previa al partido Coria-Jerez Deportivo, tenemos con nosotros al defensa Pedro Melli. Eladio. Bueno, pasó el más claro del partido del 2-0. ¿Cómo se encuentra la pantalla tras la derrota ante un equipo donde fuimos superiores a ellos? Buenas tardes, pues como tú bien dices, las sensaciones son buenas porque nos encontramos cómodos en el partido, fuimos superiores a ellos y bueno, nosotros vamos a ganar todos los partidos, vamos a por los tres puntos y bueno, con ganas ya de que llegue el Jerez, nos ganamos, perdón, y ganamos. Bueno, como les queréis, pensad, no piensas de cómo jugar el equipo, ¿qué nos puede decir? Bueno, es un equipo que de tres cuartos y delante se asocia muy bien, tiene buenos jugadores desequilibrantes y bueno, atrás a progresar los menores que ellos tengan y bueno, a intentar llevar los partidos. ¿Pensáis que los puntos se pueden quedar en casa? Sí, pensamos que todos los partidos que jugamos en casa nos podemos llevar a los tres puntos. Creo que hasta ahora nadie ha sido superior a nosotros, solo el Córdoba es porque sería la situación de que nos marcaran pronto, pero ya te digo, aquí en casa vamos a por los tres puntos siempre. Todos los equipos tienen su punto débil, ¿tenéis idea de cuál es la parte más débil de este equipo? Bueno, estamos trabajando en ello esta semana y lo más débil quizá es la defensa, la defensa donde podemos meterle mano y yo creo que en su espalda basta el partido. El Jerez era uno de los adictos del grupo, sin embargo no está dando lo que se esperaba de él, como lo demuestra que esté en el puesto catorce del campeonato. ¿Pensáis que vas a tener un partido cómodo de Tómico? No, cómodo para nada. Esto de equipo nos lo van a poner difícil todos los equipos de la categoría. Es verdad que van a la zona de descenso, no vienen en buena gaza, pero yo creo que va a venir a competir, a llevarse los tres puntos porque yo creo que es un equipo que para estar entre los seis primeros puede competir perfectamente. Bueno, ¿y piensas que la diferencia de puntos entre el Coria y el Jerez puede primar en el partido del domingo? ¿Buena distancia a nuestro favor? Sí, yo creo que sí, que nosotros estamos más tranquilos, ellos necesitan más los puntos que nosotros, pero nosotros, como ya te digo, vamos cada partido a llevarnos los tres puntos, venga quien venga. Pues no sé, ¿cómo se encuentra el equipo? Pues el equipo, ya te digo, es verdad que es un poco jodido la semana anterior porque sabíamos que nos podíamos llevar los tres puntos y no fuimos capaces por errores nuestros. Y bueno, ahora nosotros cada semana vamos a entrenar para conseguir los tres puntos y ya te digo, vienes Jerez, conseguimos los tres puntos, por lo que no lo intentamos. Y ahora en casa siempre es un aliciente, ¿no? Claro, con nuestra oficción que está siempre con nosotros, nos apoya, entonces estamos en turno más para nosotros. Pedrón, eres nuevo este año aquí en Coria, te esperaba el viniendo de donde vienes, te esperaba lo que te has encontrado aquí en Coria en cuanto al club y cómo te ha acogido la afición, los compañeros y eso, ¿te lo esperabas así, te imaginabas algo así o viniste con dudas y no sabías a lo que venía? No, yo sabía que venía, yo sabía que era una afición que en casa apretaba mucho, que le da apoyo todos los domingos a los jugadores y bueno, sí que es verdad que vine un poco viendo el equipo, no pensaba que íbamos a estar donde estábamos en este momento, ¿sabes? Y bueno, yo creo que el equipo está compitiendo muy bien y bueno, al final es lo que yo esperaba. Y tú siendo de Jerez, habiendo estado en Almendralejo la temporada pasada, ¿qué tal te has adaptado a la ciudad, al grupo de compañeros? Me has adaptado bien, los compañeros me acogieron muy bien, cuerpo térmico, todo el mundo muy bien y en Coria pues es bien, es un pueblo pequeño que no es un movimiento, pero muy bien y otra cosa, en cuanto a lo deportivo, creo que estará súper satisfecho, contento, porque a excepción del Mérida, casi todos los partidos han contado con Rai, bien por ausencia, bien por lo que sea, pero cuando se te ha requerido cualquier situación, tanto perfil derecho de central, perfil izquierdo, lateral derecho, Pedro siempre ha cumplido. ¿Cómo te encuentras en cada una de las posiciones que el míster te pone? Pues nada, al menos estoy muy contento obviamente, lo que quiere el jugador es jugarlo todo y bueno, tengo la confianza del míster y muy contento, porque me ponga a intentar dar el máximo rendimiento de mí y así. Pues muy bien, ¿estamos? Pues muchas gracias, Pedro. Una jornada que se presenta, yo creo que por abordar el más sabor de boca, que dejó entre los amistadados, esa derrota frente a Pérez, donde fuimos desde mi punto de vista superiores a ellos. Sí, otra oportunidad, otra oportunidad. Después de esa derrota, bueno, creo que fuimos algo mejor que ellos, pero bueno, al final para el fútbol son detalles. Y nada, este miércoles he entrado ya en este domingo, en el Jerez, que es un muy buen equipo y con ganas de revancha hacia nosotros mismos, ya no solo por la derrota del otro día, sino por la victoria que se nos fue hace 15 días en minuto y medio, cuando parecía que lo teníamos. Y así vamos a afrontar una revancha hacia nosotros mismos e intentar dedicar la victoria hacia nosotros mismos, porque creo que ya merecemos. ¿Al rey muerto, al rey muerto? ¿Estáis dispuestos a entender los errores del pasado domingo y seguir en la buena gacha del equipo? La idea es esa, ¿no? Toda la semana ganemos o perdamos, pues tienes que analizar y corregir aquellos errores, que siempre los hay, e intentar que las cosas que se hacen bien, bueno, seguir haciéndolas, seguir trabajándolas. Y bueno, para este domingo, pues así lo vamos a afrontar, con muchísima ganas, muchísima ilusión y sabiendo de las dificultades del partido, porque nos enfrentamos a un muy buen equipo. Hace unos días, desde esa misma tribuna, manifestaba que había dos equipos que practicaban un buen fútbol. Uno, el Ceuta y otro el Jerez, si mal no recuerdo. El Ceuta pasó para aquí con un poquito de suerte, porque teníamos el partido prácticamente sentenciado. Y si ya mal no recuerdo, ¿está de fraudarse completamente? ¿Está en los últimos puestos? ¿Qué ha dicho? No, de fraudar, no. Hay que analizar las retrotas que lleva, así que es verdad que hay una dinámica negativa, pero bueno. El partido del otro día contra el Tali, jugando 50 minutos con 10, fue superior. El partido de Vélez, hasta la expulsión y los dos penaltis, iba ganando y estaba siendo superior. Contra el Ceuta creo que también. Ceuta empata al final. Al final es un equipo que compite muy bien, compite muy bien. Y sí, para mí es de los equipos que mejor fútbol hace en la categoría. Tiene grandes individualidades, muy buenos futbolistas en la categoría. Y nada, esperemos que esa racha negativa, pues, allí, pues, el domingo, pues, siga, ¿no? Y que ya a partir de la semana siguiente intentéis cambiarla. Yo estoy convencido que es un equipo que al final va a quedar arriba. Y aprendé, como he dicho, siempre te decía que el Ceuta y el Egele van a los mejores equipos, pues, eso te demuestra que, bueno, que el Ceuta en un minuto y medio te remontó el partido. Pues, tenemos que estar muy atentos para que, en caso de que se dé esa misma situación, pues, no lo hagan. Bueno, vamos a contarles para este encuentro, os voy a contar con dos jugadores importantes en el esquema. Este Alegre y Santi Duque. ¿Tienes ya preparada medicina para sustituirme? Sí, contamos con la baja de Santi y de Alegre, como bien dice, dos jugadores que para nosotros están siendo muy importantes en este inicio de temporada. Pero, bueno, somos 21 futbolistas de la plantilla. Recuperamos a los tres laterales de derecho. Carlos, Juan, Juan y Pedro Toro, que para nosotros son muy importantes. Ya no es para el partido de domingo, sino en el día a día. Es importante que haya competencia de la plantilla. Y convencido de que el compañero que salga en el lugar de estos dos jugadores que hemos citado, lo va a hacer igual, de bien o mejor. Aquí viene a confiarme en todos. Los compañeros confían plenamente unos en los otros. Y, claro, el que salga en domingo, pues, a dar el máximo del campo, que es como lo que vamos haciendo todos los mismos. Y ya hablando de WGD, ¿qué es lo que más tiene este equipo? Bueno, es un equipo que tiene muy buen trato de balón, que se asocian de medio hacia adelante, se asocian muy bien. Por dentro, con sus dos medio centros, Raúl Palma, Goma y el medio punta, que es de los mejorcitos de la categoría de ellos, en el capital. Si se asocian por ahí, son muy, muy peligrosos. Tiene extremos muy desequilibrantes, como puede ser Jacobo, Javierillo. En el uno para uno, pues, te pueden decidir un partido. Y arriba, pues, bueno, tienen dinamita. Tienen a Amayo del delantero, un delantero de referencia, que juega muy bien de espalda, que tiene un muy buen juego a ellos. Que en centros laterales, pues, va muy bien de cabeza. Y por fin, no más, ¿no? Defensivamente andan bien. Es un equipo que con balón lo intenta. Y estoy convencido de que van a venir aquí a por los tres puntos, porque ellos pretenderán cambiar esa marcha negativada lo antes posible. Al igual que nosotros, llevamos dos semanas sin ganar. Y, como te he dicho al inicio de la entrevista, el equipo quiere revancha, revancha hacia nosotros mismos, e intentar que esa victoria que el otro día en casa se nos fue, en un suspiro, pues, intentar que esta vez sí se quede aquí en casa. Sin embargo, ese buen juego que habla del Jerez no se traduce en victoria. La última derrota fue el otro día en su campo, frente al Cádiz, por 0-1. Sí, pero fueron superiores. Tuvieron 50 minutos con 10 jugadores, y fueron superiores. El Cádiz, en dos detalles, dos desajustes a nivel defensivo, bueno, en minuto 85 marcó, en un corner creo que fue. Pero, si alguien merece la victoria fue el Jerez. Fue el Jerez, a pesar de estar con uno menos. Eso te dice que, bueno, que... De la calidad, de la plantilla, y de la ambición que tienen esos jugadores, y, bueno, y luego respaldó por una gran masa social que tienen, que también el domingo van a venir a animarlos. Mire, la última vez que estuvimos aquí, me comentaba, en algún momento tiene que llegar la mala ranza, porque siempre hay una mala ranza. Yo, hay nada más que dos partidos sin ganar. Pero, bueno, ¿es un buen aliciente también para que la gente sepa que tiene que estar al lado del Coria cuando el Coria no gana? Sí, lógicamente. Nosotros, los aficios, la necesitamos siempre. Y en los momentos malos, pues más todavía. Llevamos dos semanas sin conseguir la victoria. Bueno, no es algo dramático, no es algo malo. Sí que intentaremos cortarlo cuanto antes. Yo soy que, si esas dos semanitas pasan sin ganar, bueno, hay que intentar cortarlas como antes y de la mejor manera posible. Al final de estos fútbol, los jugadores están muy preparados, muy mentalizados. El otro día, la derrota en Vélez solo tiene que ir a la cara de los jugadores cuando se finalizó el partido. Jodido, jodido, porque hicimos buen partido. El día del Ceuta igual, en un minuto y medio se nos fue. Y quizás, quizás, a principio de temporada, tú sumas un punto ante el Ceuta y el equipo lo hubiera valorado de otra forma. Pero bueno, en la dinámica que estamos, el equipo se exige mucho. Somos muy competitivos. Luego ya ganaremos o perderemos por detalle. Somos muy competitivos. Los jugadores lo saben. Los jugadores saben que le pueden competir a cualquiera. Y es, como te he dicho, eso de que el actualista jodido a la finalidad del partido te demuestra la ambición que tienen estos jugadores. Estamos. Perfecto. Gracias.